Buenos días familia, ha sido un puente largo, hay mucho que contar, incluso me ha dado tiempo a ir al peluquero y todo. ¡Vamos con las noticias! Si eres nuevo en el mundo de los videojuegos y no te enteras de nada cuando te hablan, no te preocupes porque PlayStation ha sacado una guía totalmente gratuita con toda la terminología que necesitas saber sobre videojuegos. Así que si tenéis hijos y no sabéis de lo que hablan o sois gamers y queréis que os entiendan vuestros padres, ya tenéis regalo. Y la exitosa franquicia basada en la obra de Frank Herbert, Dune, tendrá nuevo juego y será de mundo abierto. Tras el éxito de la película han salido varios proyectos, entre ellos el Dune Spice Wars, un juego de estrategia tipo XCOM, pero Fancom ha anunciado que está trabajando en un juego de supervivencia online de mundo abierto sobre esta franquicia. Esperemos que se le dé mejor que a Starfield y podamos verlo antes de que me ingrese en el asilo. Y este fin de semana lamentablemente ha habido un tiroteo en Buffalo, Nueva York, donde un racista de 18 años ha masacrado un supermercado con una metrallita donde habitualmente acude gente del colectivo afroamericano. ¿Y por qué hablo de esto en las noticias de videojuegos? Bueno, pues como siempre, se han señalado a los videojuegos como el culpable. No a una educación racista, ni que un chaval de 18 años tenga acceso a una metrallita. No, el problema ha sido que ha jugado demasiado al LOL. Claro, totalmente lógico. Me perdí la oferta donde te regalaban una metrallita con el Call of Duty. Pero bueno, vamos con la noticia del día que es bastante alegre, una que todas esperábamos. Y es que ayer Fall Guys anunció que el 21 de junio pasará a ser modelo free to play. O sea que será totalmente gratuito y que además llegará tanto a Nintendo Switch como a Xbox. Pero además a lo grande porque habrá cross platform. Así que podremos jugar todos juntitos sin importar que consola tengas. Y además, gracias a Epic, podrás vincular tu cuenta. Así que podrás cambiar de consola y mantener el progreso. Y además de eso, el pase de batalla será gratis también. Así que podrás conseguir todos los cosméticos de todas las temporadas gratis. Aunque habrá un pase premium. De algo tienen que vivir. Y para los que hayáis comprado el juego, no os preocupéis. Porque os recompensarán con un pack de cosméticos y un montón de cosas más. Así que vuelven Grand Prix de los videojuegos este verano a lo grande. Para que juegues con la familia y amigos totalmente gratis. Y esto es todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo con el mundo. Y dejarme un café en los comentarios para darnos los buenos días a toda la comunidad. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.